Me presento, soy Juan Chapa, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y quisiera presentaros hoy este libro que tengo entre mis manos. Forma parte de la colección que se sabe de, dirigida por Carlos Gil, y se ocupa de un tema que, pienso, siempre resulta atractivo. Todos tenemos unas ediciones estupendas del Nuevo Testamento y seguramente también nos hemos preguntado cómo ha llegado hasta nosotros ese texto que estamos leyendo y hasta qué punto es igual al que salió de la mano del autor o autores que lo escribieron. Enseguida la imaginación nos lleva al pasado y vienen a nuestra memoria las imágenes de papiros, más o menos fragmentarios, y códices de pergamino conservados en museos o bibliotecas. Y es muy probable que, aunque solo sea por su antigüedad, despierten en nosotros una gran curiosidad. Pues bien, este libro quiere ayudar al lector, precisamente, a familiarizarse con algunos de los manuscritos que fueron copiados en los primeros siglos de vida del cristianismo. Y el propósito es ofrecer una información básica sobre cuáles eran esos manuscritos, cuáles son los más importantes, cómo se copiaron, qué formato presentan, qué interés tienen, etc. También se quiere señalar cuáles son sus principales aportaciones y limitaciones, así como también otras cuestiones debatidas hoy en día en torno a ellos. Hay que advertir que no es un libro de crítica textual, sino que se centra en parte del material del que se sirve esta disciplina para tratar de establecer el mejor texto del Nuevo Testamento. Siguiendo la estructura de la colección, el libro aborda primero la situación en que se encuentra el estudio de estos testimonios, explicando cómo se fabricaban y difundían los libros en el mundo grecorromano y, en concreto, los libros cristianos. Luego, en la parte dedicada a los aspectos centrales del tema, se describen los manuscritos más antiguos que nos han llegado, conteniendo textos del Nuevo Testamento, y aquí se describen los primeros testimonios en papiro que han llegado hasta nosotros y los principales códices en pergamino de los siglos IV, V, VI, por ejemplo, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Y al hilo de la explicación se aclaran también cuestiones terminológicas o codicológicas referidas a los códices. Luego, la siguiente sección se ocupa ya de algunos puntos que se debaten hoy en día en relación con estos manuscritos. En primer lugar, trata la difícil cuestión de cómo datar un texto literario copiado a mano y las nuevas dataciones que precisamente se han propuesto para algunos de los testimonios más antiguos. Seguidamente, se explica el interés que ha despertado el hecho de que los primeros textos cristianos hayan sido copiados en formato códice y que los escribas utilizarán también nóminas sacras, esas palabras especiales subrayadas con una abreviatura. Y finalmente, la sección termina recogiendo algunos episodios de falsificaciones de papiros relacionados con el Nuevo Testamento que han tenido mayor o menor eco en la opinión pública. La última parte del libro recoge algunas consideraciones sobre la fiabilidad textual de los manuscritos que se han estudiado y, sobre todo, anima a acudir y a profundizar en la crítica textual para poder valorar adecuadamente las aportaciones de cada uno de ellos. Y como en todos los libros de la colección, el epígrafe final incluye algunas obras útiles para seguir abundando en el tema. En resumen, es una obra dirigida a personas que no tienen conocimientos específicos sobre la materia, pero que quiere ofrecer un panorama atractivo sobre este mundo de los manuscritos. Y quizá la referencia ocasional a circunstancias anecdóticas, como pueden ser los descubrimientos de algunos manuscritos u otras circunstancias, también facilita la lectura. En fin, me parece que es una obra recomendable para aquellos que quieran conocer mejor lo que hay detrás del texto del Nuevo Testamento y solo espero ya que os guste. Muchas gracias.